Hola amigos y amigas, el video que vamos a ver a continuation es un video medio ladri, pero bueno, es una vela que le hicimos para Fer que se recibió de abogada y bueno, tenía ganas de hacerle un regalito como justo la semana pasada habíamos estado haciendo las velas surgió a hacer esta, poniéndole un sombrerito con... un sombrecito un sombrecito, con... ¿te llamás? con... para hacer el gel y todo y bueno, hay un detalle para regalar espero que le guste utilicé una vela que por ahí le dejo la descripción de cómo se hacen esta es una pintura bidimensional que está genial porque... bueno, como le dice la palabra bueno, no sé si significa o no sé, pero bueno es como onda 3D vos lo pasás y... sale... sale para afuera así que... está buena está buena para este tipo de cosas porque se pega zarpado a las superficies y le da un poco de onda yo como están viendo no soy nada prolijo mi letra no es la mejor y de hecho, bueno, esto lo estoy haciendo sobre la marcha porque en ese mismo momento la fui a ver a mi hermana así que... bueno, qué sé yo salió... era el aire, era regalarle algo pinto a hacer eso y bueno así va a quedar suscríbete al canal suscríbete al canal no te voy a ir a buscar y ahora sale el famoso sombrerito desgraduado utilicé goma eva de los 400 proyectos que usé y bueno, siempre me va sobrando pedacitos así que lo hice simple recortás más o menos la formita lo medís con el vasito para que quede después cortás un cuadrado más o menos a ojímetro lo pegás listo y ahí tenés el sombrerito después encontré este pedazo de cinta o no sé qué cadorcha es esto pero me pareció bueno para darle un toque de onda que hacía juego, qué sé yo me pareció que estaba bueno y después el cosito este que no hice cómo se llama que es un pedazo de soga que encontré la deshilaché le hice un par de nudos para que quede la parte de abajo que quede un poquito más gordita traca para que quede una onda así no sé cómo se llama listo, a ojirito en el medio a pasarlo tac, nudito de adentro para que no se caiga cortar y presentar espero que el video les haya gustado es un lindo detalle como para regalar y es simple de hacer como siempre si el video les gustó les quieren dar un like se agradece si quieren suscribir se agradece mucho más y nos estamos viendo otro un saludo un saludo un saludo yo un saludo